hola mis queridos amigos de youtube un placer saludarlos nuevamente hoy en este día en mi sección de arte aprendamos más del arte les traigo una pintura que he realizado a una mariposa monarca en muy pocos pasos quiero que vean cómo la realizo hasta el final del vídeo yo soy calú y este es mi canal calú artis también los invito a suscribirse y a darle a la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un vídeo a ustedes les llegue la notificación y ahora sí vámonos al paso a paso en el vídeo comienzo diciendo entonces amigos que esta pintura la realicé para una exposición a la cual fue invitada y los organizadores le daban a uno el soporte para trabajar era un soporte de lienzo y madera en forma de pentágono de 55 centímetros de alto por 55 de ancho allí en la imagen podemos observar que estoy interviniendo el marco estoy primero pintándolo y luego le coloque unos palitos de ramas secas haciendo una forma de casita luego comienzo a hacer el boceto con un lápiz de grafito con una mina gruesa hb de una foto que he conseguido por internet sigo haciendo el boceto para mí es muy importante hacer un buen boceto porque de allí depende el resultado final hago muy bien todos los detalles menos las sombras y trato de hacerlo lo más parecido posible al modelo y y y y y y y Sigo con el boceto dándole muy bien a todas las partes de la mariposa hasta terminarlo y que quede perfectamente dibujado. Música Ya en esta nueva toma se puede apreciar como he planteado las manchas más oscuras del fondo con un pincel duro para que se impregne bien el lienzo. Les repito que estoy trabajando con acrílico. Como siempre les digo, primero planteamos las manchas con el pincel y luego desarrollamos la obra con la espátula. Podemos apreciar también que comienzo a plantear la parte negra de la mariposa con un pincel de cerda fina y dura. Música 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 Allí tenemos una toma más de cerca, ya casi terminando el planteamiento de las manchas negras de las alas de la mariposa. Música Allí estoy con las manchas de verde un poco más claro con una espátula con mariposa de la mariposa. Música 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 Allí tenemos una toma general para observar mejor cómo va el trabajo. Música Y ahora sigo con las manchas verdes. Con las manchas verdes del fondo, con la espátula de punta en 45 grados, limpio un poco los bordes y como no puedo voltear el bastidor por las ramas que le he puesto en el marco, entonces me toca voltear un poco la mano. Le sigo dando a los verdes más claros. Ahora voy con algunas ramas, por supuesto con tonos marrones, tierra de siena natural y tierra de sombra tostada, dándole claros y oscuros, también combinando con amarillo medio. Música 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 Comienzo entonces a plantear las flores de la parte de abajo del cuadro con una espátula plástica que es para esculpir, pero también me sirve para pintar. Planteo primero la parte más oscura de las flores. Música Ahora nos vamos con las manchas naranjas de las alas de la mariposa. Con el pincel duro fino, planteamos todas las manchas y vamos primero con las manchas superiores, con la mezcla de rojos y naranjas. Música 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 Ahora, en la parte de abajo de las alas, con una combinación de naranjas y amarillas. Música 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 Ya que hemos planteado todas las manchas de la mariposa para esperar que seque un poco, nos vamos con las flores y ahora vamos a plantear o a pintar los pétalos más claros con la misma espátula redonda. Seguimos pintando en la parte de abajo. Allí manché un poco, pero no importa porque faltan muchas capas de la mariposa todavía. Seguimos con las flores de la parte superior, los pétalos más claros. Ahora nos vamos con la espátula en la mariposa. Primero vamos a hacer las manchas naranjas poniendo los mismos tonos sobre las mismas manchas. Si nos salimos un poco, no importa porque eso lo vamos a tapar con la parte negra. Estoy con una espátula fina de punta redondeada. Ahora me voy con una espátula más fina todavía, que es para pintar, no es para pintar, es para escultura, pero yo la uso para pintar y es angulada, como un cuchillito en punta fina. Vamos arriba y abajo haciendo todas las manchas. Y como se puede apreciar, estoy poniendo el color con esta espátula muy fina para no salirme. Gracias. 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 Ahora voy con la espátula en la parte negra, también con espátulas finas para no salirme mucho. Hago otra vez otra toma general para ver cómo va el trabajo. Sigo con la última capa de los naranjas. Y luego me voy con el centro de las flores, con el amarillo medio, con una espátula de punta redondeada. Ahora pinto las ramitas que están en el marco porque algunas tienen unas partes blancas de los cortes que no se ven muy bien. Y también tapo el silicón con lo que he pegado las ramitas. Vamos ahora con las manchas blancas típicas de las alas de la monarca. Sigo con las manchas blancas con un pincel fino y suave. Música. 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 Primero hice unas manchas muy separadas que no me gustaron y entonces ahora estoy haciéndolas más juntas más juntas con el cabo de la espátula que queda una forma más perfecta. Música. 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 Aquí tenemos nuevamente una toma general para apreciar cómo va nuestro trabajo. Música. Música. Me voy nuevamente con el marco para terminar de intervenirlo. Pinto las ramitas que he puesto, he puesto también unos mecatillos en la parte de las uniones de las ramas. Pinté también un poco el mecate para que no resaltara mucho el color claro. Música. Música. En esta toma se puede apreciar la obra completamente terminada. Se aprecia cómo he entorchado los mecates para que hicieran honor al nombre de la obra que se denomina Monarca en el Hogar. Música. 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 Música.